En tiempos como estos, es mucho mejor encender una vela que maldecir a la oscuridad. La oscuridad cayó sobre París el viernes por la noche, pero las luces no se han apagado. Cientos de personas se han movilizado a la Plaza de la República con un simple mensaje. No tenemos miedo. No se queden en casa. Salgan y díganle al mundo. No tenemos miedo. Los carteles lo dicen todo. Resistencia, no miedo. Estamos en shock, no asustados. Y así no es como vamos a entregar nuestros valores. Hoy más que nunca vamos a unirnos por la libertad, la igualdad y la fraternidad. En un día como este, con lo doloroso que es, estas palabras tienen un significado para todos como comunidad. Y de nuevo, es algo que debemos hacer juntos. Los carteles en el monumento por el ataque de enero se van desvaneciendo, como el dolor, que revive con estos ataques. La policía aconsejó a la gente a quedarse en casa. Y aquí, en esta plaza, mediante un altavoz, la policía advierte a la gente que abandona el lugar. Pero ellos no se van. Los ataques ponen sobre el tapete una verdad estremecedora, dice Ben Kramer, presidente de París. Tenemos que darnos cuenta que estamos en guerra. Una guerra contra las fuerzas oscuras en la Ciudad de la Luz. Ben Wideman, CNN, París.